La mañana ya está en marcha y la radio te cambia la cara. Llega Jorge Cuadrado. Usted está aquí, en Córdoba al Cuadrado. Su guía, somos más. Pasa con muchas cosas y la palabra pobreza y pobres corre ese riesgo. La iglesia habla de los pobres, los gobiernos hablan de la pobreza, las Naciones Unidas habla de pobreza estructural. A veces hasta parece que gastaran más plata y energía en promocionar la lucha contra la pobreza, en hoteles, en viajes a conferencias sobre la pobreza, que gastar en obras y acciones directas que ayuden a combatir la pobreza. Estoy seguro que en el fondo estamos de acuerdo en que un pobre no es un número puesto en una pantalla de televisión, mientras dos comentaristas de traje y corbata hablan de índices, gráficos, curvas de crecimiento, etc. Mencionar así la pobreza, como si se tratara de un apéndice de un libro de economía, nos arrastra a la indolencia, a desconocerla. Y sobre todo a no entender la esencia humana del problema. Antes que nada, un pobre es una persona. Tiene piel, corazón y lágrimas. Siente dolor, bronca, impotencia. No tener la capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. No es un eslogan, o no debe ser un eslogan. La persona pobre ni siquiera puede pensar, por ejemplo, en elegir la mejor leche de la góndola del súper. Tiene que elegir la más barata. Las facturas, los criollos de hojaldre, están fuera de su dieta. No tiene chance de optar sin mandar su hijo a un colegio mejor. Se tiene que conformar con lo que le toca. Ni hablar de ir alguna vez al cine o al teatro o pagar una cuota en Netflix. Cuando una persona pobre se enferma, ella o su pareja o sus hijos comienza una peregrinación para una consulta médica o para conseguir los remedios que no hay en el hospital y cuando se jubila, tiene que rogarle a Dios que le mande a algún samaritano que lo ayude a no morirse antes de tiempo. Un pobre no puede pensar en otra cosa que en la pelea interminable y diaria por llevar la comida suficiente a la casa. Una persona pobre, entonces, no vive. Sobrevive. Y a los condenados a sobrevivir todo el tiempo no les alcanza el dinero, ni el tiempo, ni la energía para imaginarse siquiera un futuro venturoso o al menos un poco mejor que el presente. Mire, presidente Macri, me anoto entre los que todavía creen que la cosa puede mejorar. Entre los que prefieren renovarle la confianza un tiempito más. De todo corazón se lo deseo. Pero no se puede celebrar que haya 10 millones y medio de personas pobres y 2 millones que ni siquiera pueden cubrir sus necesidades alimentarias por más que los números indiquen que la pobreza se redujo 6 puntos no sé qué en el último año. Es un pedido. No anuncie con bombos y platillos, como un economista desalmado, números que todavía tendrían que darnos vergüenza por más consejos y recomendaciones de Durán Barba que reciba. Casi 13 millones de personas que ni siquiera pueden soñar merecen que sus representantes se sacrifiquen más y mejor por ellos y en un respetuoso silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!